Durma y intamos talanta Y adicinos creador El regalo de nos pida El regalo de amor Nos herencia de alegría Tapanos un gran honor Y por cantar en armonía Y por alabar Señor Nos da bendicionar Nos da bendicionar La alegría de nos alamos Nos da bendicionar Nos da bendicionar Nos da bendicionar La alegría de nos alamos Nos da bendicionar Es tu anduji melodía Es tu anduji sensación Y por disfrutar de vida Con humilde convicción Nos echadí cada día Siempre el bonde y corazón De clama opacidad Reflejar De nos canciones Nos da bendicionar Nos da bendicionar La alegría de nos alamos Nos da bendicionar Nos da bendicionar Nos da bendicionar La alegría de nos alamos Nos da bendicionar Nos da gente no dichosa O que amable y feliz El espíritu no está rico Ser corte está en más raíz Siempre el clapa ayuda a otro Siempre el clapa de un humano Por respeto a nuestro principio Nos da fiel manera humana Nos da bendicionar La alegría de nos alamos Un bom día Encerca a mi La alegría de sonrisa De turista Nos da generoso Robidichoso Yeleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyleyle Nuestra alante En alegría Un buen día Gente, familia Haga de sonrisa Aventurista La generación Pobidichosa Ule, ule, ule Ule, ule, ule Ule, ule, ule Ule, ule, ule Conoce alante En alegría Nuestra gente Nos da bendicionar, nos da bendicionar La alegría de nos ama, nos da bendicionar La alegría de nos ama, nos da bendición